Hola amiguitos, cajita de juguete va a abrir esta cajita de sorpresa para sus dos perritos puros, que lo verán ahora. Estos dos, el de la camisita gris con azul oscura se llama Spa, el de la camisita azul clara con blanco se llama Parker. Disculpen que es en el jardín de la casa, hay un poco de ruido, también con la grabación se ve mi sombra. Con ayuda de mi familia vamos a hacer posible este video, espero que les guste y si nos quieren dar like con mucho gusto, que tengan buen día y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!